Bueno, ya nada asombra respecto de la conducta de Kuchan, ¿no? Porque son comportamientos y hechos que se repiten, se reiteran. Es como un patrón. Sí, yo creo que lo que nada asombra, no en la justicia de Bahía Blanca u otra, sino en la sociedad, ¿no? Con su conjunto que nosotros vivamos una situación de conflicto evidente, es decir, digamos, una situación de peligro concreto, y que por alguna extraña razón suponemos que vamos a jugar las chances de que eso no va a ocurrir, ¿no? Es decir, edificamos balcones sin baranda y mandamos gente a andar por ahí y en una de esas no se caen. Parece que el planteo es más grave, no estudiamos comportamientos, no estudiamos comportamientos criminales en concreto, que es lo que uno hace, y tampoco es tan difícil acá, hay casos, hay antecedentes, hay en cantidad hartos suficientes como para decir, bueno, algo tenemos que hacer, no sé realmente, no necesariamente tiene que ser la cárcel, no sé qué tipo de control, pero evidentemente hay que replantearse esto, en el cual el caso Kuchan sirve para ver una situación que se da en todo el país, en todo el mundo, en el que hay una reincidencia de un comportamiento, porque hay personas con un tipo de comportamiento y que lo van a repetir porque esa es su forma de ser. La sensación que tenemos mucho acá en Bahía Blanca es que cuando recupera la libertad será hasta cuándo y a ver qué hace, ¿no? Y ojalá lo que haga no sea algo tan trágico. Pero es que es exactamente eso, es decir, si usted sabe que una... Bueno, por ejemplo, hay gente que tiene una propensión, una tendencia a tener, vamos, para quitarle gravedad, porque es tan dramático que ya es terrible, el caso Kuchan, que ya es terrible, y como ustedes decían, las generaciones jóvenes desconocen el caso y la gravedad y las características del caso Moretti, pero a una persona que tiende a manejar imprudentemente, bueno, ustedes saben, le conocen alrededor de Buenos Aires, hay una cartera llamada Panamericana que tiene... En el otro día veíamos gente filmándose, manejando a, por supuesto, ciento y algo, ciento treinta, ciento cuarenta, ciento cincuenta kilómetros, pero filmándose con el celular. Y en realidad esa persona en algún punto no está en condiciones de poder manejar, y si uno fuese, vería que esas personas tienen seguramente una repetición de accidentes de tránsito, y en el tema mal llamado accidentología vial, porque en realidad son comportamientos que son tentativas de muerte, hay gente, eso se repite, y sin embargo, y sin embargo en otros casos como en este, por alguna exhala de razón suponemos que no se va a repetir. Usted habló del estudio del comportamiento criminal, lo anoté, ¿no? Es decir que Kuchan es irrecuperable. No, es que el problema es que... Sí, a ver, vamos a simplificarlo. No haciendo nada, definitivamente no solamente es irrecuperable, él y cualquier persona que repite un comportamiento, sino que lo va a profundizar. Como no hacemos nada, no sabemos, es como si dijéramos, bueno, nadie aprende inglés o nadie aprende a navegar. Bueno, ¿y qué hicieron? Nada, no le dimos ninguna capacitación. Evidentemente, si no abordamos el tema como tal, y solo obviamente pensamos en la justicia como venganza, como pena, no podemos hacer absolutamente nada porque se va a repetir. Entonces, en principio hay que considerar que el problema existe. Si el problema no existe, y sí se va a repetir. Yo digo por el patrón de conducta que tiene, que nunca muestra arrepentimiento, toda una serie de... bueno, que lo puede analizar mejor un psiquiatra que yo, respecto de la forma de manejarse, de cómo tienta a sus, entre comillas, víctimas, toda una serie de conductas que se repiten, ¿no? Pero es que vuelvo a hacer lo anterior. Ustedes saben que hay perros, hay tipos de perros, por ejemplo, que uno no podría no andar con un tipo de bozal particular, o directamente que no son perros para tener como en una casa. Son peligrosos. Nadie diría, bueno, pero el perro no entiende. Son perros con un grado de agresividad, por lo cual, por ejemplo, en algunos países está prohibido tener ese tipo de perros, o sea, raza de perros. A ver, puede sonar duro repetir esto, pero simplemente estoy hablando de los comportamientos. Los comportamientos comparados con animales, llama etología esa ciencia, hacen que uno sepa que un comportamiento tiende a fijarse, repetirse y demás. Entonces, acá es más o menos lo mismo. Pedirle a Kujan que haga un acto de reflexión sería, bueno, sería haberlo acompañado en un tipo de tratamiento, y por tratamiento no me refiero a una psicoterapia, me refiero a un abordaje integral de la problemática. ¿Y eso podría, digamos, un tratamiento especial, podría hacer que cambie la actitud, o lo que tenemos que cambiar es nosotros la forma de abordar a este tipo de personajes? Ambas cosas. Es decir, si cambiamos nuestra forma de abordar esta problemática, esta situación, en los países que se hace, hay una disminución de comportamiento agresivo. Por supuesto, no existe el fenómeno de cura, por así plantearlo, pero sí existe una reducción de la medicina en ciencia, siempre todo es estadística, ¿no? Es decir, intento que los comportamientos violentos disminuyan. Por ejemplo, en comportamientos de violencia doméstica, está bastante practicado en algunos países, ¿qué pasa? Y evidentemente, el trabajar sobre cómo canalizan esos hombres la violencia, da resultados, no da resultados perfectos, no funcionan todos bien, pero bajamos el riesgo para una sociedad, porque si no estamos condenados a cada persona que hace algo de esto, tener una especie de inmensa cárcel en la que no nos vamos a dejar salir nunca. ¿Cuál sería la patología de Kuchan? Es que ese es el tema. Hace ya muchos años, los que estamos en el tema, y por eso hablo de comportamientos y no de patologías, obviamente tienen un trastorno de personalidad si se quiere, pero no es una patología en el sentido que es algo que uno pueda tratar como para curar. Es decir, si yo padezco de una depresión o padezco de un cuadro psicótico con alucinaciones, tengo una medicación. En estos comportamientos malignos, en realidad, y la palabra no es mía, la palabra es, son de las referencias mundiales, como Robert Herr, en el tema de comportamiento psicopático, por ejemplo, caractularlos como un trastorno de personalidad o una patología no sirve, porque son gente que es de esta manera, que aprendió a ser de esta manera, y en algún punto, funcionalmente, por alguna razón de su infancia, de su educación, de su genética y demás, aprendieron a funcionar de esa manera. Entonces, no hay nada que uno pueda curar, sino que es un comportamiento a trabajar, pero sobre todo en la sociedad entender con qué estamos, y por eso la comparación con animales, uno sabe que ciertos animales puede tenerlos en ciertas características, nadie lleva a un animal peligroso, volví a decir antes, a su casa, y deja a sus hijos menores con eso, porque sabe que puede haber una tragedia. Si a usted le pidieran un consejo sobre Cuchán, ¿qué hacemos con Cuchán? ¿Lo mantenemos detenido? ¿Lo dejamos en libertad, pero con un tratamiento? No, obviamente, hasta que no, no, lo que pasa es que ahí existe la posibilidad, dentro del ámbito penitenciario, que los profesionales que están a cargo, consideren que está en condiciones de realizar un seguimiento ambulatorio, pero también está el tema de cuál es el seguimiento, hasta que cierto grado de seguridad exista, tanto en la persona en sí misma, pero sobre todo en lo que pasa afuera, es el fenómeno de las descarcelaciones. ¿Se autoriza una descarcelación si esa persona ha bajado el nivel de inseguridad que genera? En nuestro país el caso emblemático es Roberto Puch, en que se le denegó tantas veces las descarcelaciones, aunque la pena ya estaba cumplida.